si es amigos estamos aquí en la ciudad de bilbao estamos en la temporada de lluvia y hoy nos vamos a ver la ría de bilbao a ver cómo cómo está la creciente porque ha llovido mucho durante esta época en la ciudad de bilbao y ahí estamos la el museo bueno acompáñenos en este vídeo en tiempo 3 p miren vamos a mirar lo que está ocurriendo miren ahí tenemos la ría de bilbao está la creciente muy alta ha subido mucho y vamos a mostrarles todo y vamos a caminar cerca de la ría y como le va a ir mostrando la ría de bilbao está ha crecido las aguas mucho tiene muchas ha aumentado las aguas aquí en lo que es la ría de bilbao como también va arrastrando la ría aquí también el ave va disfrutando de la ría de bilbao va de va por las orillas mire por ese lugar y hay lluvia una vez más se acerca la lluvia entonces vamos a darnos prisa vamos a correr se acuerdan que ahí está miren el samamés la catedral del fútbol exactamente la catedral del fútbol exactamente para soñar si mire ya está dando un poquito de miedo porque parece que la ría sigue subiendo y puede traer un poco de peligro pero bueno veo que hay personas caminando algunos entonces no hay problema vamos a intentarlo hasta cierto lugar y luego hoy nos regresamos con la dificultad que no lo sé por qué han cerrado aquí pero yo creo que es por otras cosas o es por las obras me parece lo es por otras cosas ¡Oh! De modo gente, nos cogió la lluvia Tenemos que comenzar a correr aquí En la ciudad de Bilbao Está lloviendo mucho Ahí está la ría Hoy, según no iba a haber lluvia en esta mañana Pero parece que ha fallado un poco el pronóstico Pero no importa, ya estamos cerca Miren, y también la ría sigue creciendo las aguas Y vamos a llegar hasta aquí, a este puente Miren, la ría La ría sigue llegando, sigue creciendo Vamos a ver, a ver de dónde sale toda esta agua Porque parece que ya dejó de llover Así no tenemos que buscar un paraguas para protegernos de lo que es la lluvia Ahí está, esa es mi universidad donde yo estoy haciendo mis estudios La Universidad de Deusto Hoy no tengo clase, por eso estoy por aquí Por la ría de Bilbao Pero mayormente vengo a hacer mis estudios aquí En lo que es la Universidad de Deusto Ahí también está el Guggen, el museo Y la Iberdrola, ¿no? Mira Qué bonito, ¿verdad? Lo que esto es algo impresionante Es la ría, ¿no? Porque por primera vez Mira, mira Ahí Salud Mira Mira, mira, mira Este Este ahí está lo que es la un poco más Así es amigos, entonces ya estamos llegando al final de este recorrido por aquí por la ría de Bilbao, en este día de lluvia, en este día de creciente, en nuestro día de temporada de lluvia, pues estamos aquí ahora en este puente del Subisuri, estamos mirando la ría, mira, a ese lado del puente de la Salve, qué bonito, mira, bastante agua hay aquí en la ría de Bilbao. Ese es el puente del Subisuri, o sea, estamos subidos en el puente Subisuri, pues estamos pasando también conocido puente Calatrava, mira, está muy bonito este puente. Ahí vamos a cruzar para ingresar a la ciudad de Bilbao. Mis saludos para todos. y muchas gracias por seguirnos en la Tiempo 3P. Saludos para todos los seguidores y gracias por acompañarnos. Estaremos yendo a la RIA muy seguido para seguir mostrándonos cómo vamos con las imágenes para toda la gente.